hola amigos de youtube hola amigos de las redes yo soy paco mike alfa y vamos a jugar un partido de mario tenis mario tenis aces sin más dilación hemos elegido a mario y bueno espero que vaya bien el lag aquí me pongo hoy de frente a ver qué tal espero que la luz esté bien bueno ahí nos dice que los golpes cortados que lo muevan en diagonal desde el hombro hacia abajo si bueno no sabemos muy bien y espero que vaya bien y vamos a jugar mario contra gualuigi gualuigi que debería ser el alter ego maligno o travieso de luigi bueno ahí está mario espero que se me oiga bien ahí está el público animando unos animan a mario otros animan a waluigi y bueno ya sabéis que waluigi es un personaje bastante querido online querido por fandom de nintendo vemos ahí el rotón que me molesta me pone nervioso y bueno vamos a sacar y ahí saco un poco mal bien y se va afuera se va afuera así que 0 15 para mario venga la verdad si saco yo ahí salgo otra vez mal tengo un pelín de lag siempre digo de lag es lo que hay bueno ahí salgamos vale parece ser que ya le vamos pidiendo el truco eso se va afuera eso se va afuera bien y eso va adentro perfecto golpe estelar ganador golpe estelar ganador sacamos con mario algo mejor no demasiado y eso va adentro primer juego para mario vamos al a recibir bien recibimos bien el resto venga bien 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 vale waluigi está fallando mucho es decir no quiero mentir no quiero mentir debería haberlo dicho pero no está en el máximo nivel de dificultad está en en el casi el más alto vale casi el más alto pero no el más alto creo que tiene cinco como cinco niveles de dificultad y lo hemos puesto en el segundo más difícil porque porque si no es imposible ganar 2-0 para mario ahí salgamos bien ahí drive y machaca mario bien mario sacamos bien haré algún saque bueno buena pregunta bueno ahí no hay nada que hacer al saque mario bien ahí hemos sacado bien genial va adentro perfecto volvemos a sacar venga no esto también ahora y dentro bien 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 este nivel de dificultad quizás es muy poco para mí hay que jugar con el máximo nivel que jugar con el máximo nivel de dificultad ahí vamos bien bien vale bien vale y dentro vale vale bien ahí waluigi no tiene nada que hacer vale vale eso eso ha ido dentro eso ha ido dentro reclamamos ojo del con ojo del con y ha ido fuera ha ido fuera ha ido fuera ha ido fuera vale 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 esta vez del toad buen saque ahí de waluigi buen saque de waluigi y hay otro saque directo directo que esta pasando aquí que esta pasando aquí que esta pasando aquí dentro seguimos vivos en el juego y bien igualamos iguales iguales bien y ahí hacemos un buen resto resto ganador ventaja para mario punto de break para mario ahí buen resto no sabemos si se iba fuera pero mejor no dejar y eso si se va fuera juego para mario 4-0 4-0 4-0 mario esta mario esta mario esta OP mario esta OP mario esta OP en este juego amigos mario esta demasiado fuerte no vuelvo a jugar con mario mario es el rafa nadal del mario tenis aces es 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 un crack es mastodontico es enorme es es el león el león del mario tenis el el tiranosaurus rex del mario tenis que ha pasado madre mia nos mete el resto ganador madre mia que dejada en fin venga mario golpe al cuerpo que esta pasando venga venga vamos con el saque pues Luigi esta con las dejadas el hombre pero eso es afuera eso es afuera mario déjalo punto de juego punto para ponerlo 5 a 0 en el set que ha pasado ahí que ha pasado ahí que ha pasado ahí hemos tenido problemas hemos tenido problemas bueno en fin no pasa nada iguales que pasa ahí mario mario por favor mario punto de break para Waluigi buen saque de mario mario y juego para Waluigi que nos rompe el saque bueno 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 en fin en fin vale de acuerdo es lo que hay es lo que hay se alarga el partido buen resto de mario buen resto mario bien venga no sabemos que ha pasado ahí no sabemos que ha pasado ahí 30 a 15 para mario 30 a 15 para mario 30 a 15 para mario bien bien ese peloteo venga bien venga ahí vamos a intentar la dejada y esa se va a fuera mario mario que esa se va a fuera por favor madre mía mario y buena mario buena buena ahí hemos hecho una jugada ahí un poquillo no demasiado legal no demasiado ortodoxa pero bueno lo importante es ganar ya sabéis siempre legalmente pero y que ha pasado ahí mario 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 no me la juegues ahora eh eso ha entrado ese toad ciego toad cegañuto quiero ojo del con ojo del con eso va adentrísimo eso estaba adentrísimo seguimos seguimos teniendo punto de break primer servicio para walloigi buen resto de mario madre mía madre mía que resto de mario madre mía madre mía que resto de mario y al saque para ganar venga mario resuelve esto como tú sabes import tu ley es tu juego lleva tu nombre lleva tu nombre no puedes no machacar a walloigi que walloigi recordemos no es que sea ya solo un nemesis no es que sea solo un nemesis sino que encima es un nemesis osea es un personaje sacado a partir de una de otra copia porque la contraparte maligna de de luigi que luigi no es mas que que ha pasado ahí luigi no es mas que el mario verde fue creado como el mario verde mario del segundo jugador bueno saque para mario venga vale y parece que walloigi viene mucho a red y que pasa ahí estaba intentando el globo intentando el globo pero parece ser que no ha salido venga mario buen saque de mario y a ver si podemos hacer la dejada ahí y madre mía madre mía que puntazo mario que puntazo mario vamos buen saque de mario hay dejada y machaca mario y gana el partido juego set y partido para mario ahí nos acercamos para ver ese punto final impresionante smash impresionante set partido completo de mario y bueno muy muy contento con esta con esta jugación si señor me voy a sentar para completar esto y bueno ha sido enorme ahí vemos la jugada ahí vemos la jugada como dejaba como esta dejada y luego el passing shot en smash que ha sido muy bueno y nada con esta repetición lo vamos a dejar espero que os haya gustado podemos ver las estadísticas puntos ganados 28 por parte de mario 12 por parte de luig de waluigi 6 servicios geniales para mario 7 para waluigi 5 saques directos de mario y 4 para waluigi también incluyen los restos ganadores y finalmente otros golpes ganadores 3 para todos para mario y bueno pues lo dicho espero que os haya gustado este partido partido completo de el modo realista de mario tenis aces y poco más darle a like suscribiros si queréis hay más vídeos el canal de mario tenis los pondré por aquí abajo y eso comentar darle a like suscribiros la campanita esas cosas que dicen los youtubers hasta luego